Hola amigos, ¿cómo están? Miren, el método tradicional sin duda es el más efectivo para multiplicar. Pero si tienen problemas con las multiplicaciones, sobre todo cuando están empezando, es válido trabajar con diferentes estrategias para practicar y repasar. Así que en esta clase veremos varias opciones para multiplicar. Empezamos con el confiable método tradicional. 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6, 1 por 2 es 2, 1 por 3 es 3. Sumamos, el 4 baja, 6 más 2 es 8, el 3 baja. Entonces obtenemos 384, es decir, 32 por 12 es igual a 384. Listo. Ahora veamos si con los demás métodos llegamos al mismo resultado. Aquí tenemos el método ruso, que consiste en calcular la mitad y el doble. Y eso lo podemos hacer mentalmente. La mitad de 32 es 16, el doble de 12 es 24. Seguimos. La mitad 8, el doble 48. La mitad 4 y el doble 96. La mitad de 4, 2. El doble de 96, 192. La mitad de 2 es 1. Y el doble de este número, 384. Así que, al llegar al número 1, ya tenemos el resultado, 384. Y bueno, en una próxima clase ya analizaremos qué sucede cuando, al calcular la mitad, nos dé un número impar. Seguimos con el método musulmano, que consiste en trabajar con esta tabla. Ubicamos nuestros números 32 y 12. Y multiplicamos. 3 por 1 es 3. Escribimos 0, 3. 2 por 1 es 2. 0, 2. 3 por 2, 6. 0, 6. Y 2 por 2, 4. 0, 4. En este punto, sumamos. Bueno, al 0 no lo tomamos en cuenta en esta ocasión. ¿Qué sucede aquí? 0 más 3 más 0 es 3. 2 más 0 más 6 es 8. Y el 4 baja. Entonces, observen que llegamos al resultado correcto, 384. Y por último, el famoso e interesante método japonés, donde trabajamos con rectas. Primero, representamos al número 32. 3 rectas, 2 rectas horizontales. Ahora, el número 12. Una recta vertical y 2 rectas verticales. Y atención, vamos a contabilizar los puntos de corte entre las rectas. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí, 1, 2, 3, 4. Maravilloso. 384. Y listo. Recuerden que hay muchas estrategias para continuar practicando y sobre todo dominar la multiplicación. Pero no olviden que, para cualquier tipo de multiplicación, sin duda, el método tradicional es la primera opción. Bueno, eso es todo. Me despido. Me gustaría que en los comentarios escriban qué método les gustó más. O cuál les parece más interesante. Eso es todo. Hasta la próxima. No olviden dejar su gran like. Como les dije, comentar, compartir y suscribirse. Amor y paz. Chau. 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 Chau.